¿Ya? Y a tu nombre con su misterio Tu nombre con su misterio Trilero de vida y arte Jugando ritual y obstinado A ir detrás de tu pasado Por tener como soñarte Por tener como soñarte Volando hacia otros balcones Te pierdas en mi ventana Cada cuatro migraciones Y a repararme las alas A reparar mis alas A repararme las alas A reparar mis alas Que le aflojen las cadenas Que aprietan su paz tan blanca Que el llanto valdrá la pena Dejadla que venga y vaya Dejadla que venga y vaya Trilero de vida y arte Jugando ritual y obstinado A ir detrás de tu pasado Por tener como soñarte Por tener como soñarte Volando hacia otros balcones Te pierdas en mi ventana Cada cuatro migraciones Y a repararme las alas A reparar mis alas A repararme las alas A reparar mis alas Volando hacia otros balcones Que te pierdas en mi ventana Cada cuatro migraciones Y a repararme las alas A reparar mis alas A repararme las alas A reparar mis alas A reparar mis alas A reparar mis alas Que te pierdas en mi ventana ¡Vamos a reparar mis alas! Volando hacia otros momentos